Wow Presenta WowMX.TV Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y créanme que hoy estoy muy contento del programa que vamos a tener porque vamos a hablar con una persona, una excelente persona, un profesional pero esta vez solo nos vamos a ir a su aspecto de escritor de su experiencia ya platicaremos pero me gustaría más aprovechar el espacio que tenemos para hablar de su obra que se está a punto de estrenar y mañana de hecho es su presentación estamos hablando con el maestro Alfonso Zárate y sobre todo vamos a platicar de la obra que es El País de un Solo Hombre y en este caso AMLO y El Futuro Crítico de México Alfonso, gracias por considerarnos para platicar del tema y sobre todo, que gran paquete tienes de hablar de él en estos momentos y sobre todo en una cuestión tan crítica que la sociedad requiere información Buenario Alejandro, es un gusto Wow, Alfonso pregunta, antes que nada ¿De dónde surge la idea de escribir este libro? ¿De dónde surge la inquietud de escribir este libro? Mira, yo me he dedicado al análisis político a lo largo quizá de los últimos 30 años y el análisis político me parece que tiene ciertos ingredientes, ciertas reglas desde luego en mi paso por la academia hace muchos años fui director del Departamento de Estudios Políticos del CIDE y en aquella época estuvimos trabajando una metodología para el análisis político que incluye desde luego la contextualización histórica, el análisis de los actores quiénes son, qué representan, cuáles son sus redes de aliados cuáles son sus redes de antagonistas qué es lo que está detrás de los acontecimientos, etc. Entonces, en ese propósito de escudriñar la realidad del país desde muchos años atrás recuerdo haber publicado un libro que se tituló Fin de Siglo Fin de Siglo y la idea de aquel libro era reflejar cómo se estaban erosionando las bases de la estabilidad del viejo sistema político mexicano es decir, cómo este régimen priista que había tenido una enorme longevidad y que era un caso de excepción en América Latina estaba llegando a su fin en aquel momento pues el libro Fin de Siglo Fin de Siglo recuperó el agotamiento del viejo régimen priista después vino la alternancia en el año 2000 y durante el gobierno de Fox junto con mis colegas de Grupo Consultor Interdisciplinario hicimos un segundo libro sobre el presidente en turno que titulamos Fox, los días perdidos yo había tenido el privilegio de participar en Grupo San Ángel y uno de los participantes más notables por su estatura era Vicente Fox así que yo conocía a Fox desde los días del Grupo San Ángel y lo conocía como un personaje dicharachero simpático ocurrente antisolemne pero desde luego como presidente de la república muy frívolo y muy inepto así que ese libro fue un análisis en el propio gobierno de Vicente Fox de la decepción de la alternancia por la derecha y más adelante cuando el PRI regresa al poder con Enrique Peña Nieto vuelvo a hacer un análisis que se publica en un libro que se llama Un gobierno fallido a propósito de la experiencia de Enrique Peña Nieto este personaje que encabezó la cofradía mexiquense y que resultó finalmente un grupo extremadamente voraz y extremadamente deshonesto que pavimentó la llegada de Andrés Manuel López Obrador de tal manera que lo que correspondía después de haber hecho el análisis del agotamiento del PRI de la desviación de la alternancia por la derecha de las malas cuentas del PRI lo que quedaba en mi opinión era analizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y me pregunté si había que esperar a que terminara el gobierno o si era mucho más importante el hacer un corte de caja de los primeros dos años del gobierno de López Obrador porque en mi opinión la manera tan apresurada y tan atropellante en que estaba gobernando daba suficientes elementos Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos estamos en tus propias palabras wow.mx.tv 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 ¡Guau! 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 En guau.mx.tv ¡Guau! ¡Guau!mx.tv ¡Guau! 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 En guau.mx.tv ¡Guau!mx.tv ¡Guau! 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 M.A.N.K.I.S. punto TV ¡Wow! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te interrumpí un momento. Nos comentabas por qué surgió la inquietud de escribir este libro y sobre todo el corte de caja que hiciste. Sí, decía entonces que en distintos momentos había ofrecido un análisis, lo mismo del agotamiento del viejo régimen priista, que de la decepción de la alternancia por la derecha, que de la frustración del regreso del PRI por Enrique Peña Nieto. Y que, en consecuencia, me preguntaba si tenía que esperar a que concluyera el gobierno de López Obrador para ofrecer ese análisis. Pero sentí que no, que dos años eran suficientes, que la manera en que estaba ejerciendo el gobierno, digamos, esta desesperación por transformar el régimen político, exigía un corte de caja temprano. Y en esa medida pensé que los primeros dos años serían el primer momento para hacer un juicio crítico de aciertos y de errores del gobierno del presidente López Obrador. Y eso es lo que expresa el libro El México de un solo hombre, el país de un solo hombre. Alfonso, quienes nos estén viendo en este momento van a decir, es muy fácil hablar ahorita, porque van a pensar que estamos haciéndolo todos contra él. Y no, hay cosas positivas y hay cosas negativas. Desde luego, quizá el último punto de fricción en esta relación ciudadanos con el presidente se deba a lo que pasó hace unos días con el desplome de algunos vagones de la línea 12 del metro. Digo, pero eso obviamente no lo vas a mencionar. Quizá hagas referencia en cuanto a lo que podría pasar o se incluya en algún aspecto que tú estás señalando antes. Pero te pregunto, dentro de lo que podemos ver en este corte de caja en dos años, ¿qué distinguirías o qué señalarías como positivo? Yo creo que hay varias decisiones del presidente que deben ser subrayadas. En primer lugar, mencionaría el propósito de llevar a la administración pública la decencia, la honestidad y la lucha contra la corrupción. Un servidor que sabemos, a lo largo de la historia de nuestro país, diría cuando menos de la historia del siglo XX, que la corrupción ha sido una nota que ha caracterizado a muchos de nuestros gobernantes. Pienso a Alejandro, por ejemplo, en el caso del general Álvaro Obregón, quien fue el gran caudillo militar de la Revolución, que era un hombre esencialmente cínico en lo relativo a la corrupción. Refiero a una anécdota que relata el periodista español Joaquín Blasco Ibáñez, de una conversación que tuvo en la década de los 20 con el presidente. Lo visita en el castillo de Chapultepec, lo recibe Obregón con algunos amigos, y en algún momento de la conversación, Obregón le dice al periodista Blasco Ibáñez, usted no va a haber escuchado por ahí decir que soy un corrupto. No, presidente, ¿cómo iba a escuchar semejante cosa? Sí, sí, la gente dice que soy un corrupto. Pero, ¿sabe qué? Me quieren mucho. ¿Por qué, presidente? Porque los mexicanos asumen que todos los presidentes robamos, y pues yo nomás tengo un brazo. Entonces, el famoso Manco de Zelaya hacía ostentación de que la gente lo quería porque él lo más robaba un poco. Desde luego hemos tenido presidentes honestos, muy honestos como Don Adón por Luis Cortines, presidentes que no han dejado oportunas, como López Mateos o como Miguel de la Madrid. Sin embargo, especialmente el saldo del gobierno de Peña Nieto, de tanta ratería, implicaba que el presidente López Obrador tuviera como uno de sus lemas el combate a la corrupción. Así que me parece que ese es un acierto. Combatir a la corrupción es un compromiso porque tiene razón el presidente cuando nos dice que detrás de muchos de los problemas del país en materia educativa, de salud, de infraestructura, está en la corrupción. De tal forma que lucha contra la corrupción y austeridad es también un acierto del presidente. Sobre todo porque en los últimos años el funcionariado había excedido todo límite. Ya sabemos que había hasta directores como el de Conagua que utilizaban el helicóptero para viajar de su casa a la oficina y de regreso, que tenían en sus oficinas chefs privados que les preparaban sus guisos, etc. Entonces me parece que la austeridad es igualmente un acierto del gobierno del presidente. También Alejandro mencionaría el incremento a los salarios mínimos. Creo que durante muchas décadas el argumento falaz para contener los salarios mínimos era que generaban la inflación. Y este gobierno ha demostrado que se puede generar un incremento para que el trabajador tenga un ingreso más digno sin que esto repercuta sobre la inflación. Otros aciertos son la política social. Yo creo que desde que López Obrador era jefe de gobierno la prisión para los viejos era una manera de atender a estos viejos que muchas veces no recibían jubilación alguna, que vivían en una gran pobreza, a veces arrimados en la casa de un hijo, de una hija, que los podían recibir con mucho amor, pero con muchas penurias económicas. Y entonces la pensión para los adultos mayores significó dotarlos de un mínimo de dignidad. Esa cantidad, que para muchos parece modesta, implicaba que el viejo pudiera tener dinero suficiente para llevar al cine a sus nietos, para comprarles un helado, para comprarse un suéter, y creo que eso les daba un sentido de dignidad. Así que yo creo que el presidente tiene un legítimo interés en atender a los más pobres. Y desde luego, en mi libro, En el país de un solo hombre, menciono estos y otros aciertos del presidente López Obrador. Ahora bien, en cuanto a los aspectos negativos, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, diría en primer lugar que me parece muy evidente que el presidente presenta un problema de delirio de grandeza. Es decir, claramente estamos frente a un personaje megalómano que tiene esta pretensión de ubicarse a la altura de los grandes personajes de la historia. Yo creo que basta, Alejandro, con ver el proyecto de una cuarta transformación para identificar que estamos frente a un personaje que siente que tiene con qué llevar a México a una transformación de las dimensiones de lo que significó la lucha por la independencia, la reforma cuarista, la revolución, y él sería la cuarta transformación. Creo que un hombre más prudente, más sensato, habría dicho voy a hacer el esfuerzo por ser un gran presidente, un buen presidente, pero no el que va a estar a la altura de los grandes héroes de nuestra patria. Creo que eso, de entrada, establece este problema de delirio de grandeza que además tiene que ver con una experiencia que yo recupero en el libro y que es una experiencia que ocurrió en la orilla del río Grijalva en el tiempo en que Andrés Manuel era presidente del partido revolucionario institucional en Tabasco y en aquellos días el líder de la confederación campesina lo invitó a un día de campo a la orilla del Grijalva. En algún momento le dijo que por qué no se daban un chatuzón y decidieron meterse al río como lo habían hecho muchas veces antes. Pero en el momento en que Andrés Manuel quiso salir hubo una corriente que lo jaló hacia abajo hizo un segundo intento por salir y de nuevo esa corriente lo volvió a arrastrar hacia abajo y casi exhausto hizo un tercer intento pero le pidió a Dios que si tenía alguna misión le permitiera salvarse y efectivamente logró salir con bien. En ese momento ya no se quedó a comer con el líder de la CNC sino que se fue directamente a casa de su madre doña Manuela quien lo llevó al templo y le dijo Andrés Manuel si Dios te permitió vivir es porque tiene para ti una misión y yo creo que aquella experiencia mística de alguna manera marcó al joven Andrés Manuel con esta creencia de que tiene una misión que le viene del creador y creo que eso lo manifiesta de muy distintas maneras y me parece que uno de los problemas hoy en día para muchos estudiosos para muchos analistas es definir en la geometría política donde se ubica el pensamiento político de Andrés Manuel él desde luego quiere ubicarse en la izquierda y quiere ubicar a sus adversarios en la derecha sus adversarios todos son conservadores fiquis neoliberales pero la paradoja es que su comportamiento sus decisiones de gobierno son terriblemente contradictorias pondría algún ejemplo uno puede hablar de juarismo alguien que continuamente está invocando citas religiosas hay que recordar que incluso su movimiento se llama Morena por la señora del Tepeyac que su hijo más pequeño se llama Jesús Ernesto Jesús por Jesucristo y Ernesto por el Che Guevara que continuamente está citando a los evangelios a la Biblia y que además en una profunda contradicción ha convertido en su aliado político electoral al partido encuentro social hoy encuentro solidario de los evangelistas entonces yo creo que si Benito Juárez viera todo esto se volvería a morir así que tenemos a un personaje en la presidencia difícilmente calificable en este espectro de derechas e izquierdas es un hombre que puede ser profundamente conservador en algunas materias pienso concretamente en el caso de las mujeres el recorte enorme al presupuesto para las guarderías parece decirnos que las mujeres deben estar en su casa deben estar cuidando a los niños y no solo eso sino digamos su desestimación a las causas de las feministas así que pienso que en la geometría política es muy difícil identificar a un hombre de tantas contradicciones Alfonso perdón pero crees que digo especulando y dentro del contexto de que él tiene una misión crees que él asuma de alguna manera actitudes de Dios si yo creo que cuando cuando alguien siente que tiene una misión que le encomendó el creador entonces estamos hablando a alguien que tiene una enorme capacidad para construir una realidad alterna que es otro problema Alejandro que me parece muy relevante es decir eso lo constatamos continuamente en las mañaneras que frente a otras opiniones su respuesta siempre es yo tengo otros datos y aunque le digan presidente estos son los datos oficiales son los datos de su gobierno aún así él responde yo tengo otros datos y creo que continuamente nos está diciendo que sus otros datos refutan lo que lo que es parte de la realidad mencionaría un capítulo que me parece esencial para los mexicanos que es el capítulo de la seguridad pública la seguridad pública sabemos se ha venido descomponiendo en las últimas décadas yo diría que desde los días de José López Portillo cuando la policía estaba a cargo de Arturo Durazo cuando la dirección de prevención de la delincuencia estaba a cargo de Francisco Sagún Baca estaba ya muy diluido la diferencia el territorio de los delincuentes con el de las policías pero todo esto alcanza un nivel superior con Miguel de la Madrid cuando nos enteramos que la dirección federal de seguridad a cargo de José Antonio Zorrilla protegía al cártel de Guadalajara es decir el cártel de Miguel Ángel Félix Gallardo de Caro Quintero de Don Neto es decir que ya se había rebasado una línea y que el propio aparato de inteligencia del Estado mexicano estaba al servicio de bandas criminales y de ahí ya sabemos siguió creciendo la mancha delincuencial los cárteles de la droga ante la permisividad de las policías municipales de las policías estatales ante la inacción o incluso la complicidad de varios de los gobernadores fueron extendiendo su dominio y fueron diversificando sus actividades ya no se dedicaban meramente al trasiego de la droga hacia su destino principal en Estados Unidos sino se dedicaron también a la extorsión al secuestro a la trata de personas y todo se empezó a descomponer para nuestra sociedad y frente a eso el presidente Calderón ordenó a las fuerzas armadas ir a confrontar a los criminales muchos analistas han criticado a Calderón por esa decisión que dicen picó el avispero no coincido con esa visión yo creo que en las postreverías del gobierno de Fox ya la situación presentaba un nivel de descomposición brutal hay que recordar que cuando rodaron las cabezas en aquel antro de Uruapa no en el gobierno de Calderón era el gobierno de Fox y que cuando llega Calderón el gobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel va con el presidente y le dice ayúdeme porque estoy desbordado nuestras policías municipales y estatales no pueden nada frente a la familia michoacana frente a los caballeros templarios de tal manera que Calderón se encontró ante una situación en donde no tenía más remedio que recurrir a la última fuerza que lo hizo con falta de planeación seguramente pero lo cierto es que no podía permitirse el estado que siguiera avanzando la mancha delincuencial sin hacer nada después viene el gobierno de Peña Nieto y Peña Nieto le dice a los medios de comunicación que le bajen unas rayitas al tema de la violencia que no lo ponga en primeras planas sino en páginas interiores porque piensa que lo que no se ve no existe y al final de cuentas se impuso la realidad y el problema delincuencial siguió avanzando pero que pasa hoy Alejandro el día de hoy más de 80 mil homicidios en lo que va de este gobierno deberían de decirle al presidente que su ingenuidad no está funcionando que es un sinsentido esto de abrazos no balazos que es de un candor impresionante esto de becarios no sicarios y que los va a acusar con sus mamás y con sus abuelas entonces hay una forma de observar este fenómeno que que nos está causando mucho daño y que está empoderando más y más a los delincuentes entonces creo que que al final de cuentas esta visión alterna de la realidad que tiene el presidente está teniendo efectos muy duros en en muy diversos órdenes igualmente en el orden social en el orden económico sabemos que aún antes de la pandemia ya el país había dejado de crecer y se había generado un estancamiento en cero ya con la pandemia la crisis nos golpea de una manera brutal y ahí también no encontramos a un gobierno sensible que tenga la capacidad para generar alternativas similares a las que prendieron otros gobiernos en otros países inclusive de economías más débiles que la nuestra y que y que aquí han sido dejados a rascarse con sus propias uñas Alfonso ¿dónde perdimos al candidato ciudadano por el presidente Dios? Es decir ¿dónde quedó el apóstol de la constitución y en qué momento se convirtió convirtió en president presidentioso como quieras llamarle? Yo creo Alejandro que uno de los problemas que estamos experimentando es que ni el presidente se ha quitado el chip de candidato ni el partido morena se ha quitado el chip de movimiento entonces cuando observamos la manera en que reacciona el partido morena con un liderazgo absolutamente mediocre que es el de Mario Delgado lo vemos comportarse no como un partido sino como un movimiento con sus expresiones callejeras con su golpe de las instituciones y con la incapacidad para construir lo que debe ser un partido construir sus estructuras desde la sección sindical el distrito el municipio el estado la formación de cuadros la identificación de los nuevos liderazgos la defensa de las causas sociales entonces si vemos morena nos damos cuenta de que es un movimiento no un partido en torno a un líder y si nos vemos y nos movemos hacia el líder vemos que no ha dejado de ser el candidato es decir que no ha sustituido el chip del líder social que lo fue y creo que el más importante quizá en muchísimas décadas para ponerse del presidente el presidente debe ser presidente de todos los mexicanos el presidente jura respetar y cumplir la constitución y las leyes que de ella emanen la constitución es el digamos el marco referencial para el ejercicio del poder y sin embargo el este presidente que debiera de unir a todos los mexicanos y ciertamente privilegiar a los más pobres pero darle respuestas dignas que signifiquen mejorar su nivel de vida y no exclusivamente a nivel asistencial y sin embargo lo que tenemos es un presidente que todas las mañanas procura generar este mensaje de agravio de odio de separar a los mexicanos entre buenos y malos y de y de no admitir que las voces críticas cumplen un papel fundamental en la democracia y yo te mencionaría mi propio caso gente que a lo mejor me ha seguido a lo largo de los últimos 25 años y que durante mucho tiempo decían Zárate es una lista valiente y crítico de los excesos del poder y me aplaudían porque criticaba a los gobiernos del PRI del PAN del PRD pero hoy que puedo tener una postura crítica hacia el gobierno de López Obrador eso les lleva a decir perdió su ecuanimidad perdió su objetividad porque han producido un fenómeno que puede ser explicado desde la perspectiva de la psicología social es decir un fenómeno estudiado por Sigmund Freud que es este fenómeno de enamoramiento de las masas en torno a un líder que las encarna entonces el presidente dice el pueblo manda pero dice también el pueblo soy yo pero fíjate que lo que me parece más grave de este discurso es que parecería que estábamos viviendo los discursos de Chávez en una segunda mexicanizados lo que estás comentando es prácticamente lo que sucedió con Chávez y ve los resultados de Venezuela por otro lado si ha hablado con mamás no ha sido con las mamás de la calle ha sido con la mamá del Chapo por otro lado de repente vemos la incongruencia cuando en el socavón señala que mínimo debería haber renuncias del responsable del secretario y ahora con el desplome de los vagones pues nada más se refiere a que se investigará pero ya no es la actitud crítica o sea estamos viendo una transformación reitero de un apóstol de la constitución en el mejor de los casos a un dios omnipresidente eso es lo que graba eso es lo que parece más grave si Alejandro y en el tema que estás tocando que es el tema que concentra la atención en estas horas en estos días me parece que es importantísimo porque el desastre de esa noche en la estación Olivos del metro me parece que nos dice muchas cosas es decir detrás de ese accidente están cuando menos problemas problemas muy serios de corrupción problemas muy serios de ineptitud que son problemas no recientes que son problemas arrastrados a los cuales se agregan dos cuestiones más que son exclusivas de la cuarta transformación el primero la austeridad republicana y el segundo la decisión del presidente de decir que gobernar no tiene ciencia y en consecuencia que para nombrar a un funcionario lo que se necesita es 90% de honestidad y 10% de experiencia o capacidad y yo me pregunto si alguno de nosotros o el mismo presidente por un problema del corazón como el que él tuvo iba a ponerse en manos de médicos 90% honestos y 10% capaces es decir es un contrasentido entonces que es lo que estamos viendo en el caso del metro número uno que desde su confección esta línea 12 la línea dorada estuvo mal planeada yo puedo imaginar que en el momento en que los técnicos le hubieran dicho al jefe de gobierno Marcelo Ebrard cuál era la ruta adecuada de esa línea el análisis tendría que haber sido sí pero tendríamos que expropiar todos estos predios todas estas casas y a lo mejor por ahí están zonas colonias muy combativas que nos van a hacer la vida imposible si decretamos la expropiación o que nos va a costar muy caro la expropiación y entonces deciden un diseño verdaderamente absurdo criticado desde aquellos años por los profesionales por los técnicos porque planteaba curvas muy difíciles para los carros del tren dos el tema del rodamiento que desde la línea uno habían sido neumáticos con muy buen éxito con una larga vida y que ahora serían metálicos por hablar de temas que tienen que ver con ineptitud o con corrupción pero qué pasa ahora que de repente nos pasamos más de un año sin un director de mantenimiento del metro y yo no sé si los directivos del metro tienen el perfil profesional que reclama este sistema de transporte colectivo y lo último y lo más grave es la austeridad republicana esa llamada austeridad republicana está generando Alejandro enormes costos de muy diversos órdenes porque para poder generar ahorros que permitan fondear los programas sociales y los grandes proyectos de infraestructura se están desapareciendo organismos se están haciendo recortes draconianos en áreas fundamentales no sólo el mantenimiento del metro ha sufrido una caída brutal también las medicinas para los niños con cáncer también los ingresos de profesionales en el sector médico etcétera y todo eso nos lo va a cobrar esa ese austericidio nos lo va a cobrar en los próximos meses y años de tal manera que no quiero ser ave del mal agüero pero se van a repetir incidentes similares por la enorme incompetencia de los recién nombrados que no tienen experiencia pero supuestamente tienen mucha honestidad y por la reducción de presupuestos en donde no puede haber reducción porque son cuestiones de vida o muerte como es el caso del metro y ni hablar de otras cosas curiosamente el responsable de esta línea es el mismo que compra las vacunas o sea genera una incertidumbre brutal por el otro lado vienen obras tres obras importantísimas que el tren maya está acabando con la ecología que la refinería dos bocas está llevando todo el dinero del mundo y aún así está requiriendo más y tercero ni hablar del aeropuerto un aeropuerto el anterior el que era el nuevo aeropuerto que fue premiado por su diseño y esta vez este nuevo aeropuerto que la verdad cuestionan muchos si de verdad funcionara algún día y funcionara a plenitud en ese sentido lo que estamos viendo es lo que estamos lo que estás adelantando es parte de lo que veremos desafortunadamente de seguir las cosas así Alejandro yo creo que estás tocando el otro tema que me parece muy relevante y que yo recupero en el libro que es las ocurrencias entonces la primera ocurrencia fue precisamente la de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto y lo más dramático es que al día siguiente que anunció que se cancelaban las obras del nuevo aeropuerto en una mañanera le confesó a los reporteros ahí reunidos cuál había sido la verdadera razón para cancelar el aeropuerto y dijo que era para mandar el mensaje de quién manda aquí entonces yo de repente como analista de los fenómenos del poder pienso en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari Salinas de Gortari triunfa en unas elecciones ensuciadas por el fraude todos recordamos que en 1988 el gobierno organizaba las elecciones que el presidente de la comisión federal electoral era Manuel Bartlett Díaz y que ese fraude al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas afectó la legitimidad de Carlos Salinas que tomó posesión formalmente el primero de diciembre de 1988 pero yo digo que su verdadero día de toma de posesión fue el 10 de enero de 89 con el quinazo es decir el 10 de enero el ejército mexicano detuvo a toda la plana mayor del poderoso sindicato petrolero a la quina y a todos los miembros de su comité ejecutivo pero no fue solo eso en los siguientes días el propio Salinas ordena al profesor Carlos Jonditud Barrios presidente vitalicio de la vanguardia revolucionaria del magisterio que se retirara y se retiró y no acabó allí mandó meter a la cárcel a Eduardo Legorreta Chovet casabolcista y hermano de Agustín Legorreta que en ese tiempo era nada menos que el presidente del consejo coordinador empresarial y encarcela a Miguel Ángel Félix Gallardo el capo más importante del narcotráfico es decir que Salinas para mandar el mensaje de quien manda aquí lo que hizo fue esos golpes espectaculares y yo digo porque no se le ocurrió al presidente López Obrador dar alguno de estos golpes en contra de las mafias del poder para decir quien manda aquí en vez de cancelar el proyecto más ambicioso de un nuevo aeropuerto indispensable para el país y luego la otra ocurrencia es en una hoja de papel escribir y diseñar lo que sería el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en la antigua base militar de Santa Lucía que va a ser un dolor de cabeza impresionante yo solo he ido una vez al aeropuerto de Santa Lucía y de mi casa en la colonia Cuauhtémoc hice hora y media para llegar a la base no quiero saber el gran tema de interconexiones entre vuelos aviones etcétera pero son muchas malas ocurrencias Alejandro empieza por ejemplo en la ocurrencia de dejar los pinos para irse a vivir a Palacio Nacional en algún momento en una cumbre de negocios hablé con el presidente y le dije presidente usted y yo admiramos al general Lázaro Cárdenas y Lázaro Cárdenas decidió que un jefe del ejecutivo mexicano no debería vivir en el boato del castillo de Chapultepec y por eso compró la hacienda que después llamó los pinos y que fue una residencia digna republicana funcional para el presidente de la república quienes la conocimos sabemos que allí no solo residía el presidente con su familia sino también estaba su despacho y estaba también la asesoría y la dirección de comunicación y la consejería jurídica es decir una casa digna para un jefe de estado y en absoluta contradicción el presidente decide dejar los pinos para irse a vivir al boato del Palacio Nacional y hacer una inversión multimillonaria para convertir los pinos en un museo y yo digo un museo en el área de la ciudad de México quizá de todo el país que tiene más museos que tiene el museo de antropología y historia el castillo de Chapultepec el museo Tamayo el de arte moderno otro museo más convirtiendo los pinos otro sin sentido deshacerse de la flota aérea y ahí de nuevo lo que ves Alejandro es esta incapacidad de un hombre de estado un hombre de estado habría dicho son demasiados aviones vamos a dejar dos aviones uno para largo alcance otro para menor y dos helicópteros pero deshacerse de todos paró a volar en una línea comercial el día del culiacanazo el presidente estaba volando de México a Oaxaca mientras estaban ocurriendo los acontecimientos en un vuelo comercial no se enteró de nada porque en el vuelo comercial no tenía forma de conocerlo si hubiera volado en un avión de presidencia de la república o de la fuerza aérea mexicana le habrían avisado en tiempo y habría ordenado al piloto cambiar de ruta y regresar a la ciudad de México ir hacia Culiacán y tomar decisiones in situ pero no por el gesto demagógico de subirse a un avión comercial aunque al lado estén volando sus colaboradores en un avión de la fuerza aérea mexicana en donde podría volar él también entonces son una serie de ocurrencias desaparecer el estado mayor presidencial de nuevo eran muchos tenían excesivas atribuciones pues pudo haberlo reducido a un nivel normal quedarse con los más profesionales entonces en ese sentido si es inquietante es preocupante el hecho de que el presidente de la república vaya tomando decisiones seguramente con muy buena intención de evitar el exceso de imponer una austeridad pero en el fondo muy costosas Alejandro muy costosas para la estructura gubernamental para la hacienda pública y para los mexicanos sabes Alfonso son de las veces que más deseo estirar al máximo la liga y la entrevista pero te voy a proponer algo dejemos este mañana presentas tu libro y me gustaría más hablar un poquito de tu libro y más adelante continuar esta entrevista en las siguientes semanas porque creo que va a haber una reacción muy interesante mi pregunta en esta ocasión con la que concluyo es Alfonso este libro que de plano en cuanto a la portada es una portada oscura refleja un pasaje verdaderamente sombrío sobre todo para los mexicanos el país de un solo hombre te pregunto aquí lo estamos viendo AMLO y el futuro crítico de México cuál crees que sea la reacción o cuál te gustaría que fuera la reacción de los ciudadanos mexicanos porque sabemos que presidencia te va a odiar de los ciudadanos es a lo que me refiero Yo creo Alejandro que lo que lo que tenemos el día de hoy es una polarización que no habíamos conocido yo al menos no he visto nunca una polarización tal en donde los seguidores del presidente lo lo veneran y entonces asume como sus enemigos a quienes hacemos una postura crítica y del otro lado tienes a otro sector de la sociedad que está informada y que está preocupada con lo que va a ocurrir y todo esto de alguna manera va a tener un momento de definiciones exactamente en un mes cuando el 6 de junio acudamos a las urnas yo creo que en ese momento vamos a ver el peso de las políticas públicas María Amparo Cazar que es una estudiosa muy seria analizó los beneficiarios de los distintos programas sociales el programa para los viejos para los jóvenes para los discapacitados etcétera y llegó a la conclusión de que suman 23 millones de beneficiarios si esos 23 millones que van a proteger sus pensiones se le suman su pareja su hermano su hijo va a ser una masa de votantes impresionante que posiblemente pueda decidir la elección del otro lado lo que lo que esperan es el que muchos de quienes a lo largo del tiempo se han desentendido de las elecciones no acuden a las urnas o anulan su voto esta vez vayan porque son elecciones en gran medida definitorias lo que yo he observado y creo que todos hemos observado en los últimos meses es un intento de concentrar más y más atribuciones pasando por encima de la constitución como ocurrió con ese artículo 13 transitorio que le concede dos años más al ministro presidente de la corte así que si estamos en un momento de grandes definiciones y el 6 de junio habrá que verificar qué es lo que pesa al final de cuentas en las elecciones y me encantará verlo platicar contigo Alfonso para mí es un placer y vaya que tendremos tela de dónde cortar por eso es que esta vez no me quedo con o me reservo algunas preguntas para tener una próxima charla te deseo el mayor de los éxitos con este libro y sobre todo sabemos que o estoy consciente de que quien lea tu libro realmente tendrá una visión crítica de cara a las elecciones y a tomar la responsabilidad de su voto gracias Alfonso te dejo un espacio y te dejo un abrazo gracias y ya estaremos platicando de este dios omnipresidente en otra ocasión un abrazo Alfonso y gracias gracias Alfonso y gracias a ustedes que nos han seguido esto ha sido en tus propias palabras hasta la próxima wowmx.tv 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 wow wow wowmx.tv ¡Gracias por ver!